A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quienes salvan con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo de Energía de Bogotá. A continuación, complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencia del Grupo Sura, donde en nuestro informe semanal habríamos destacado un cambio de tendencia en este marco de tiempo. La acción habría superado a la baja su línea de tendencia, ese nivel que veníamos siguiendo en los últimos informes para este periodo y su soporte más cercano quedaría ubicado en los 22.000 pesos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 23.500 pesos. Para su marco de tiempo diario habría configurado un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, su soporte en este periodo diario quedaría ubicado en los 2.360 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia que quedaría ubicada en los 2.550 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 días. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Call Cap, donde el índice de fuerzas relativas y ajusta a niveles de sobreventa, su soporte en este periodo quedaría ubicado en los 1.320 puntos. Recuerden que este nivel técnico presenta una correlación con su periodo semanal y una resistencia cercana a los 1.380 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia ubicada en los 36.500 pesos, nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 34.500 pesos. Esta acción no presenta ningún cambio en sus niveles. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 25.000 pesos, y una resistencia ajustada a los 26.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que ya completa 5 jornadas en por de la oferta, su soporte estaría ubicado en los 280 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 305 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. Continuamos nuestro informe con la acción de Celsia, que estaría elaborando velas tipo DOJI, ajustadas a su soporte técnico cercano a los 4.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo diario se mantiene en los 4.400 pesos. Este nivel técnico también presenta una correlación positiva con su marco semanal. Para su periodo diario continúa el desplazamiento lateral. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte se mantiene en los 8.100 pesos, y una resistencia cercana a los 8.560 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia estaría ubicada en los 14.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento lateral. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que quedaría con una zona de soporte ubicada en los 13.000 pesos. Recuerden que ese nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal, y una resistencia ubicada en los 14.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su EMA de 40 días. Para este periodo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.100 pesos. Y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2.240 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo permanece la tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, que abandona su zona de soporte ubicada en los 59.000 pesos. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 57.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 60.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario permanece la tendencia bajista. Continuamos con la acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 17.500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico cercano a los 16.700 pesos. Para su periodo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva su soporte ubicado en los 32.000 pesos. Y una resistencia demarcada en los 34.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continuó un movimiento bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario que estaría ubicado en niveles de 17.500 pesos. Nivel que hemos destacado para nuestros últimos informes. Y una resistencia que se mantiene ubicada en los 18.500 pesos. Para este marco de tiempo, continuó un movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, que mantiene su soporte técnico ubicado en los 2.070 pesos. Y un nivel de resistencia cercano a los 2.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días, en la última jornada presenta un incremento importante en su volumen de transacción. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Mineros, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva su soporte técnico ajustado a los 3.300 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo se conserva en los 3.500 pesos. Para su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia ubicada en los 54.000 pesos. Y un soporte técnico ajustado a los 47.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte ubicado en los 420 pesos. Y un nivel de resistencia demarcado en los 450 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Pay, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 70.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su zona de soporte. Incluso estaría ajustado a su línea de tendencia en este periodo. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 74.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 33.000 pesos. Este nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia que se conserva en los 34.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los 12.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica demarcada en los 13.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte técnico ubicado en los 17.600 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ajustada a los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene su soporte ubicado en los 11.500 pesos. Y una resistencia técnica cercana a niveles de 12.500 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes para este marco de tiempo. En su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en los 7.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 6.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que mantiene su resistencia ubicada en los 9.400 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 8.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.